Bueno, casi las 12 menos 20 de la mañana, aquí estamos con custodiados hoy estamos, custodiados por gente que nos va a saber defender muy bien si nos pasa algo, ¿no? Digo que esto tiene que ver, ya lo habíamos comentado ayer, cuando charlamos en el pase con Hugo Grimaldi, se viene un mundial a la Argentina la próxima semana y es el mundial de taekwondo y TF que se va a desarrollar en Tecnópolis. Obviamente no siempre todos los deportes tienen la difusión que suelen tener los más conocidos, los más relevantes en los medios de difusión nacional, todavía cuesta encontrar algún recuadrito, uno busca todos los días, a ver cuando aparece alguna noticia publicada, pero bueno, lo cierto es que a partir de la semana que viene, a mitad de la semana, comienza este mundial que nos involucra muy de cerca, ya lo hemos comentado y ustedes lo saben, tenemos a nuestra hija participando, entonces claro, ya muchos nos han preguntado aquí en la radio a propósito del tema y ya hemos hablado algo, ¿no? Participando desde los tres años el taekwondo, ahora llega el desafío mundial, pero es un buen momento para, bueno, para entrenar en el mundo, ¿no? Con tantos competidores que vienen de un montón de países, ¿no? Un montón de países, pero este mundial llega acá a nuestros pies, a nuestros Tecnópolis, y que es un trabajo de muchos años porque confiamos y le dimos la educación taekwondística a El Sabonín. Javier Acuña, que nos acompaña, que vino a acompañarnos en esta mañana para hablar un poquito de todo lo que va a pasar la semana que viene. Hola Javier, ¿cómo andás? Hola, buen día, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Agradezco a Dios públicamente por no tener que venir todos los días al centro. Eso sí. Eso sí. Por favor, es una tortura venir al centro. Pero aquí estamos nosotros, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el medio de todo un dispositivo, también iba a acompañarnos el maestro Marcelo Minguila, presidente de la Asociación de Taekwondo Unificado, pero está citado por la Federación para todos los temas organizativos, son un montón, ¿no? Porque hay mucha gente que se va a mover. Están a full con los últimos detalles porque son como 30 países, 28 países que compiten, más de mil competidores de todo el mundo. Entonces hay un montón de delegaciones, hay que ubicarlas en los hoteles, toda la logística, los transportes a Tecnópolis, bueno, es un preparativo interesante que hay que hacer. Pero lo que tiene bueno que hace desde el año 99 que nos hace un mundial en la Argentina. Así que hace casi 20 años que no se hace y tenemos la oportunidad de hacerlo acá. Vamos a explicar un poco, a ver, cómo es el tema Juegos Olímpicos, Mundiales, tenemos dos federaciones, ¿verdad?, a nivel internacional, dos tendencias, ¿no? Claro, en realidad es un tema político, a partir de la división de las dos Coreas se crearon dos estilos de taekwondo, el WTF y el ITF, por alguna manera decirlo, el occidental y el oriental o el comunista y el capitalista. Bueno, se creó otro estilo. El taekwondo es uno, es el que creó el general Choi Hong-hee en Corea, ¿no? Pero bueno, tuvo ese tema de división, que hoy por hoy estamos justamente en pleno auge de la unión de las dos Coreas, de la unión de los taekwondo, de hecho, en los últimos Juegos Olímpicos de invierno se hizo una muestra conjunta de los dos estilos ITF, así que está hablándose fuertemente a partir de eso. Obviamente, como era el capitalista, el WTF tuvo apoyo económico, se hizo olímpico, pero obviamente es el que menos difusión tiene actualmente, ¿no? Menos gente también, ¿no? Mucha menos gente. El otro día hablamos con algunos organizadores y decían que no tienen competidores para hacer torneos, prácticamente. Y el ITF, el taekwondo ITF, por más que la gente no lo sepa, es el segundo deporte más practicado en el país después del fútbol. Después del fútbol, el segundo deporte en cantidad de practicantes. Bueno, estamos en la otra agenda y estas son las noticias de la otra agenda. La información, lo que veníamos hablando, la información que a veces creemos que es la que nos atrapa o que se maneja, no tiene que ver con la que la practica la gente. Si hubiéramos hecho un concurso y preguntáramos cuál es el segundo deporte practicado por el fútbol en la Argentina, seguramente básquet, vole, diríamos cualquier cosa. Claro. Y es el taekwondo ITF. Es el taekwondo ITF. Bueno, ahora estamos siempre atrás de la lucha de hacerlo una disciplina olímpica, ¿no? Bueno, lo más cercano a una contienda mundial es un mundial, es lo que tenemos ahora. Es lo más alto que podemos aspirar como coach o como participante. Es la máxima competencia que se hace cada dos años. Se hace cada dos años, hay un año de selectivos, en los cuales hay tres torneos selectivos, en los cuales los tres de cada categoría, los mejores de cada categoría, los tres mejores, compiten. Y son los que, de alguna manera, clasifican para poder participar en el torneo. Después hay categorías por edades y por pesos, ¿no? Exactamente. Sí, se trata muy controlado el tema de los pesos y las categorías. Pretendemos justamente que este mundial sea una buena vidriera a los fines de poder mostrar que podemos estar a un nivel olímpico y que podemos, de alguna manera, mostrar organización, mostrar lo que es la logística y todo lo que tiene que ver con la participación dentro de un juego olímpico. Pero bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados. ¿Quién está, digamos, la organización? ¿Está a cargo de la Federación Argentina? ¿Está en cuento? Es la responsable, digamos, de la organización total. Es la responsable de la organización total. Bueno, obviamente va a venir el que nos representa a nivel internacional en la ITF, que es el hijo del general Choi, el hijo del creador. Va a haber autoridades de todo el mundo, va a haber autoridades nacionales, municipales, dentro de lo que es la organización del torneo. Así que, bueno, esperamos... Es abierto, o sea, se puede ir, se puede concurrir a Tecnópolis a ver, se pueden sacar entradas, digamos, y verlo. Sí, eso es importante decirlo. Tenemos, sí, puede cualquiera ir a verlo, son cinco días del uno al cinco. El domingo es gratuito prácticamente, o sea que... El último día. El último día. Así que es una ocasión interesante para ver a los mayores exponentes del mundo, en lo que hoy nos enteramos, o les quería informar a los oyentes, que es el deporte, segundo deporte más practicado en la Argentina. Hoy hablamos justamente de que, con todo con que hablamos, siempre alguna vez hicieron taekwondo, o hicieron, o no. Entonces, de alguna manera, eso también evidencia el auge que ha tenido. Y por otro lado, por el tema de la disciplina. Yo también hablaba hoy del tema de que la gente lo... Está tan difundido porque la gente no solo busca desarrollar el cuerpo del chico, sino también desarrollar su espíritu, darle disciplina, valores, principios. Entonces, bueno, son todos lugares en los cuales todavía podemos hablar de sacrificio, entrega, respeto. Una sociedad que está tan carente de respeto, de valores y todo eso, ¿no? Bueno, así que... Nosotros, como padres, lo elegimos exactamente por esta impronta de la disciplina en el respeto y en este lugar donde él... Bueno, Lucía Belén. ¿Sí? Hola, Lucía. Hola. ¿Cuándo empezaste vos? Yo empecé a los tres años. ¿Y por qué empezaste? No, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Claro, a los tres años. Pero ¿por qué? A ver, vamos a hacer una memoria. ¿Quién iba antes? ¿A quién veía? ¿A dónde íbamos? A ver, ¿a quién? A Juan y Iba Tecón. Ah, Juan y Juan. El hermano que había empezado a los seis años. Claro, él había empezado a los seis y ya tenía tres años de ir a... No lo acompañábamos tanto a Juan y no sabíamos que era tan así el taekwondo, pero Juan y nos trajo esta impronta y se la contagió a Lucía que iba, que iba y miraba. Y el Sabonín nos dejaba entrar a ver y un día, bueno, la aceptó desde chiquitísima, porque recién ahora, ella era tres años, tu primer torneo, ¿cuántos años tenías? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y hay una foto donde, ¿qué es lo que te pasó con la medalla? ¿Qué es el reconocimiento? El taekwondo lo que tiene es el reconocimiento a todos. Tenía la medalla de participación porque no había ganado nada. Y bueno, ¿te acordás? ¿Y te acordás de la medalla de participación? Sí, la tengo guardada. Ahí está. El taekwondo tiene este reconocimiento que muchas veces el chico tiene que esperar, el niño tiene que esperar hace años y años, o a fin de año, o la prueba. El taekwondo tiene este reconocimiento permanente de sus profes, de su propio trabajo, ¿no? Es que es algo bastante personalizado. O sea, uno no ve un grupo de alumnos, ve a cada uno con sus necesidades, con sus necesidades distintas de estímulo, con su historia, con su experiencia de vida. Entonces, de alguna manera, uno tiene que poder adaptarse a ello. Y en el caso de ella, bueno, hoy decimos que es una pequeña practicante de 12 años, pero hace 8 años que está haciendo taekwondo, 8, 9 años. Así que son mucha historia de vida. Y el hermano, ya que estamos hablando del hermano, el hermano empezó con 6 años y hoy es el que da clase a los chicos de su misma edad cuando él empezó. Eso es lo curioso. Nosotros hace 20 años que estamos hablando de clase ahí. Y vemos todo el proceso formativo en el cual se transforma de un chico que va a taekwondo en un profesor, que forma a otros profesores. Porque en realidad, no solo es un deporte, esto es un arte marcial y tiene que ver con formar, formar personalidades. Y bueno, la mayoría no sigue, porque es un trabajo de mucha perseverancia. Pero seguramente en algunos hayamos dejado algo que les ha servido en su vida. La verdad que es mágico. Yo he visto transformaciones de chicos porque no mandan chicos que tienen problemas o que son muy retraídos o que son todo lo contrario. Y es increíble cómo se van amoldando las personalidades, cómo se va logrando de alguna manera desarrollar a cada chico, su potencial y lo que transforma a cada uno. Y bueno, así que la verdad que... Bueno, hay que decir, para los que escucharon en la escuela, en este caso es una escuela que está ubicada, que trabaja en la sede de una parroquia. No necesariamente esto ocurre en otros casos. Digamos, es una actividad que se desarrolla en clubes de barrio, en salones de barrio. En este caso, los estudiantes cristianos de taekwondo, es la escuela que fundó Javier Acuña y que está ubicada en la parroquia Cabrini, en Flores. Pero, digamos, tiene esta connotación particular, además de un valor adicional. Pero digamos que, repito, hay escuelas diseminadas por toda la ciudad a punto tal de que Javier, para abrir otra escuela, tuvo que irse a la provincia de Buenos Aires bastante lejos, a 100 kilómetros, ¿no? Porque ya está lleno de escuelas, ¿no? Estamos llenos. Claro, sí, hay un montón. Por eso que estamos hablando de una actividad que es la segunda en practicantes después del fútbol, que tiene la mayor cantidad, esta actividad del taekwondo y TF, como decimos, la otra tiene la cucarda de los Juegos Olímpicos, pero esta tiene a los chicos, ¿no? Exacto. A los chicos, ¿no? Lástima que no se lea la discusión que... Bueno, estamos haciéndolo. Por eso, pero lástima que no tengan así a nivel masivo el tema, una actividad tan desarrollada, ¿no? Y acá todo pulmón aparte. Sí, sí, sí. Esa es la diferencia. Claro, eso es importante, al no estar reconocida como una actividad olímpica, además, todo a pulmón de los profes, de los padres, de las asociaciones, porque no hay un respaldo, ni subsidio, ni nada que se le parezca, ¿no? No, no, no. Ustedes saben del sacrificio que implica esto, porque ustedes son parte de este proceso. Y también, bueno, yo estaba viendo el otro día, hemos hecho rifas, hemos hecho concursos, hemos hecho un montón de cosas, y la verdad que hay gente que se ha... Quiero agradecer, aprovechar también para agradecer, porque hay gente que se ha portado muy bien con nosotros. No estoy armando el tema de las rifas, veía que hay gente que compró, capaz que ya todas las rifas que le dimos, la misma persona, no nos quiso que le díamos la... Bueno, la verdad que se han portado magnífico, y la verdad que también quiero agradecer a esas personas que de alguna manera han colaborado con su granito de arena, para que estemos acá, porque lo que decíamos, es totalmente a pulmones. Sponsors personales, los podemos agradecer uno por uno, algunos han colaborado en rifas, en esto, en acompañamientos, en lo que sea y lo que queda, ¿no? Se podría decir que es muy de... No es de pueblo, es de personas. El taekwondo es de personas que deciden tomar decisión de una vida diferente, más respetuosa. A los niños se los trata de ustedes desde que están los tres años, ¿no? Sí, pero... Son señores, no se los anini, no se los vuelve entretenidos, sino se los convierte en personas adultas con responsabilidades, ¿no? Y esa es un poco la idea, y ese es el valor agregado de las artes marciales. Por eso decimos que no solo es un deporte, sino también es un arte marcial. Porque tiene el tema de toda la formación filosófica, todo lo que es la formación personal, del desarrollo de la personalidad, todo lo que es valores. Ya le digo, la mayoría de la gente no solo busca el tema del desarrollo de la persona físico, sino también, digamos, el espíritu, lo que es la formación de su personalidad, lo que es los valores, lo que es la disciplina. Así que, sí, nosotros de los cuatro años ya hace un señor, ya pide permiso para entrar, para salir de la clase. Cosa que a veces no se ve en las escuelas, ¿no? Nunca el silencio se hace, cientos de chicos en silencio. Sí, sí, por eso. ¿Vos sabés qué curioso que es? Yo cada vez que entro a la clase, están los más chiquitos. Hablamos de chicos tres, cuatro, cinco, la edad que tenía Lucía. Y ellos mismos se paran, vino el Sabonín, se paran para saludar ellos mismos. O sea, ellos tienen ese hábito de que llegó el Sabonín y tienen que saludar. Y eso está buenísimo porque eso lo trasladamos a la vida diaria. El respeto. Alguno preguntará, Sabonín es después de... Sabonín es de cuarto dan. De cuarto dan en adelante. Javier, ¿vos sos? Yo soy quinto. Quinto dan. Ahora, por suerte, me toca hacer sexto el año que viene, si Dios quiere. Bueno, es que... Muy bien. Era bueno. También, yo pesé por mis hijos con la idea de ir a hacer gimnasia. Siempre digo lo mismo. Y acá estoy. Acá estás en tu primer mundial. Acá estoy en primer mundial. La verdad, viviendo la experiencia gracias a ellos. Porque es la que nos llevó a todos a eso. Sí, eso es. Ellos un día decidió y nos... Hay que decir, claro, que hubo una decisión de... Se propuso a todos, los integrantes de la escuela, que son, no sé cuántos son, 70, 80, no cuántos años. 80, sí, más o menos. Este... Hace dos años, se avisó. Y hubo tres que dijeron, algunos quedó en el camino, otros no llegó hasta el final. Bueno, quedó una, que fue ella. Lucía. Pero, digamos, en la categoría mínima, porque hay que decir, en el mundial, a partir de los 12 años, ¿no? Llegó ahí, ¿no, Lucía? Usted llegó así, justo. Justito. Cumplí los 12 de mayo. Los 12 de mayo va a ser una de las más pequeñas. ¿La más pequeña? ¿Una de las más pequeñas? Una de las más pequeñas. Por suerte, en mayo. Eso es lo que los impidió poder competir en Tules. ¿Cómo se siente? ¿Usted va a competir en...? No, en Tules porque era Punta Negra. Claro. Porque no tenía todavía el cinturón. El cinturón. Claro. Y no podía competir en la primer selectivo. Y bueno, este es el comienzo de un proceso. Yo confío mucho en que esto va a ser el comienzo de otro proceso en el cual, lamentablemente, vamos a estar todo embarcado de nuevo. Otra vez. Pero bueno, afortunadamente, lo que tiene de bueno es que ella en la cabeza, ¿qué tiene ahora? Tiene en la cabeza la superación, el deporte, el sacrificio, la entrega, y eso es lo que está bueno que tuvieran todos los chicos en la cabeza, ¿no? El tema del sacrificio, la entrega, el jugarse por una causa, los ideales. Entonces, qué bueno si toda la juventud puede tener eso en la cabeza. Y la comunidad que se va a formar, ¿no? Porque además hay que decir, porque mucha gente dirá, ah, pero se hace acá en Tecnópolis, entonces van y vienen a casa. No, se van a concentrar durante una semana, ¿no? Como si estuviéramos de viaje afuera. Lo mismo que si hubiéramos viajado, el próximo día es en Rusia. Lo mismo que si hubiéramos viajado a Rusia, tenemos que estar en un hotel, nos llevan y nos traen con el micro a todas las delegaciones, cada uno tiene un hotel, así que estemos ahí concentraditos como si estuviéramos en Rusia. Pero yo creo que hay alguien que nos está guiando, porque ella quería ser olímpica y no le daba la edad, ¿no? Ella estaba atento. Los Juegos Olímpicos, la juventud, este año también acá, pero son un poquito más grandes, ¿no? Desde chiquita ella decía, yo quería estar en una Olimpiada y cuando se enteró del Mundial, hace dos años, dice, ah, yo quiero ir al Mundial, pero tenía diez años. De hecho, el problema del tema de dónde ubicarla, pensar hace dos años que iba a estar en 45 kilos, yo decía, no, por favor, con esas gordas. Y claro, ella tenía mucho menos, tenía diez años, pero ella decidió que quería ser mundialista. Sí, siempre era la más chiquita de todos, ¿no? Pero bueno, era la más aguerrida. Y ahí estamos. Y nosotros pensamos ahí, y acá estamos, profe, acá. Y acá estamos. ¿Cómo siente esto, su primer Mundial? No, bueno, es lo que decía ella. El mundo vino a nosotros. Llegamos a lo máximo que se pueda aspirar, lo que es el taekwondo, y bueno, haremos lo mejor posible. La idea es esa. Ya está, ya se ganó, digamos, ¿no? Ya llegamos ahí, que es muy importante, estar participando es una experiencia única. Que no puede cualquiera, que no puede cualquiera, y yo siempre le digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar en un torneo? Quedarte con las ganas. Quedarte con las ganas de hacer cosas, no es perder. Lo peor que te puede pasar es quedarte con las ganas de hacer cosas. Entonces, lo importante es eso, es decir, desde lo máximo, puedo ganar, puedo perder, porque eso está dentro de las reglas. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Lo que es importante es no quedarse con las ganas. El taekwondo lo que tiene son un minuto y medio cada round, y hay que dejar todo. Porque es un minuto y medio, me preparé tanto para un minuto y medio, ¿no? Es como el velocista, por 10 segundos se preparó ayer. Para una carrera de 100 metros, claro. Acá es un minuto y medio, entonces no puedo permitirme no aprovecharlos al máximo, es un minuto y medio. Así que lo peor que me puede pasar es eso, ganar, perder, es otro. Bueno, acá seguiremos informando la semana que viene, todo lo que vaya pasando, en todas las categorías, porque bueno, hay juveniles, hay adultos, hay seniors, hay... Y aparte hay rotura de poder, hay... ¿Rotura de poder? ¿Qué es? Rotura de poder es cuantas más tablas rompo. ¡Ah! Se rompen hasta 6, 7 pulgadas. Dios mío, ese es un espectáculo impresionante. ¿La forma? Después hay rotura de habilidad, que es romper maderas en altura y qué sé yo. ¿Con una técnica difícil? Claro, con una dificultad, las técnicas con difícil, con saltos, con giros. Después hay lo que es los tules, lo que es la forma, las catas, bueno, todo eso. Y las luchas. Y después está la lucha por equipos, que es interesante, donde se juegan cada selección una contra otra. Porque aparte de los clasificados están los seleccionados, que es la selección. Claro, ok. Esa sería la lucha de equipo. Es un individual, pero después está el equipo nacional. Después está el equipo nacional, después están los tules por equipo también. O sea que hay muchas disciplinas para ver. Está muy lindo. Y en la categoría de Lucía en la Argentina, son 3, ¿no? Son 3, cada categoría. O sea, está Oriana, Lucía, Rocío y Lucía. Sí, que se hacen amigas después. Sí. Después de tanto competir. Porque además fue una experiencia haberse encontrado con gente de otras partes del país, como estas chicas, que ya son amigas. O sea, compiten entre ellas. Entienden ellos y no dejan ser amigas, ¿eh? Claro. Es interesante. Bueno, nos vamos porque ya son las 12 y está la gente de tarjeta o efectivo para seguir en la programación de comedios. Gracias, Javier, por la visita. No, al contrario, es a ustedes. Bueno, obviamente mucha suerte a todos los participantes del Mundial de Taekwondo ITF, que se va a hacer la semana próxima del 1 al 5 en Tecnópolis, y al cual pueden ir todos los que quieran, durante todo el día. Y nosotros en la hinchada de Lucía Belén, especialmente, y la Escuela Cristiana de Taekwondo. Escuela de Estudiantes Cristianos de Taekwondo. Nos vamos. Chau, Javier. Chau a todos. Chau, Tommy. Hasta mañana. Estamos juntos. No, 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 no